La legislatura tiene el honor de presentar aquí en este recinto a la Orquesta Filarmónica de la Provincia de Río Negro que dirige el maestro Marcelo Fraile. Damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan. Agradecemos a los músicos de la Filarmónica, a Martín, a su director, este concierto que van a ofrecer al público presente por estar participando de este concierto, a la escuela que nosotros apadrinamos. Agradecemos que estén presentes también con su bandera de ceremonia y a todos los que nos están escuchando a través de internet en la provincia y posiblemente en muchos lugares del mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.